Mucha, mucha suerte y muchísimas gracias por participar, ¿eh? A todos, Alejo, Alma, Abigail, Pedro, Valentino. ¿Seguirá el juego? ¿Se define acá? Lo mejor. ¡Den vuelta! A ver, a ver. Bueno, resulta que Diego pone C. Antonio Gazalla y Carlos Perciabal, ¿eh? Y Claudia pone B. Arturo Puy y Ricardo Darín. Te pregunto, ¿hay alguna correcta? Sí, hay una correcta. ¡Ay, ay, 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 ay! Si la correcta es la de Diego y la de Alejo sin el juego. Seguimos. Si la correcta es la de Claudia y la de Alma. Lo felicitamos. Señoras y señores, ¿seguirá el juego o es el viaje a Disney? La respuesta, ganadora de esta pregunta, la respuesta. B, Ricardo Darín. ¡Se para a Disney! ¡Muy bien! ¡Dios que a Disney! ¡Bravo! ¡Alma, Claudia! ¡Muy bien! Excelente. La maestra, Claudia, de nivel inicial. ¡Bravo! Claudia Seregni y Alma Seregni, que está en el colegio San José Obrero. Le gusta la matemática, no le gusta tanto la geografía. Viven caseros. Le gusta maquillarse, juntarse con amigas. Es re buena compañera. Alma tiene su viaje a Disney con Claudia. Ahí van a estar los tres, con el hermano. Muy bien. Quise. Bueno, Quise. Se saludan. Gracias. Con todos. Gracias. Ganaron el calzado a Nice. Gracias. Fuerte el aplauso también para Diego Alejo. El viaje a Disney es para Alma, Claudia, el hermano. Bien fuerte el aplauso para Carmen Barbieri en los ocho escalones. Para Jimena Monteverde. Nicole Neumann. Santiago Dorrego. Y muchísimas gracias, mi compañera, la conductora de Bienvenidos a Bordo. Laurita Fernández, muchas, muchas gracias. Nuestra invitada en el jurado. Ay, Claudia, Alma, por favor. Qué alegría, ¿no? Sí. La idea de anotarse, ¿de quién fue? Mi mamá. ¿En serio tuya? Yo lo sabía. Ah, vos no sabía. ¿Y te daba cosa a venir? Sí. Un poco de vergüenza. Que te estén mirando todos. Sí. ¿Sí? Son más bien tímidas. Un poquito. Me daba miedo. ¿Te daba miedo? Sí. Pero es un gran regalo para los 15, porque la verdad que ella este año cumple 15. Y no, tuvimos un montón de episodios muy feos y no pudimos organizarle nada. Así que es su regalo. Pero qué lindo cumple de 15. Qué bien. Excelente. Felicitaciones. Muchas gracias, Alejo. Muchas gracias, Abigail y todos. Claudia y Alma, los ganadores. Señoras, señores del Viaje Orlando. Fernando, felicitaciones. Gracias. Gracias. Muchas gracias. A vos. Muchas gracias. Se quedan con el hotel de los famosos. Nosotros las aplaudimos a ellas. ¡Bravo! ¡Bravo!